Fueron unos 160 litros de hidrocarburo los que afectaron una superficie de 450 metros en una zona arbolada del rancho conocido como Las Lajas, en la comunidad de Las Palmitas, municipio de Venuceno Carranza, en donde este 5 de abril terminarían de sellar la falla en la tubería de petróleos mexicanos. Se trata de una fuga que se originó durante las primeras horas del pasado 2 de abril de 2022 en un oleogaseoducto de 12 pulgadas de espesor en el kilómetro 1 más 180 del tubo, que tuvo origen en el cabezal de recolección general que lleva el producto a una plataforma denominada Coyula 1 de la ex paraestatal. Algunos sitios web de empresas que son subcontratadas por Pemex explican que un sistema de recolección parecido al punto donde se generó la fuga es en el que se realiza un proceso en el que se transportan y controlan los flujos de petróleo o gas desde pozos hasta una instalación de almacenamiento principal, planta de procesamiento o punto de embarque, que podría incluir bombas encabezados, separadores, tratadores de emulsión, tanques, reguladores, compresores, hidratadores, válvulas y equipamiento asociado. El sistema de recolección también se denomina sistema recolector o instalación colectora. La materia de color oscuro y textura aceitosa alcanzó un socavón que sirve de vía de escurrimiento pluvial en época de lluvia del año, por lo que lo que comúnmente es un riachuelo, por el momento no tiene agua. El cálculo del personal de protección civil municipal que dirige Joel David Alarcón Hernández es que unos 450 metros cuadrados fueron los contaminados en un área arbolada del terreno particular que es propiedad de quien se identifica como Cándido F. La fuga habría durado unos dos días tras el llamado del propietario a las autoridades. La empresa Pemex envió unos especialistas que iniciarían trabajos para el sellado y terminarían este 5 de abril. El miedo por hechos pasados. Cabe destacar que el área afectada está en una zona cercana a la cabezada municipal de Venunciano Carranza, popularmente conocida como Agua Fría. Por tal motivo se generó alarma en algún momento porque se había dicho que la fuga sería de un combustible que pondría en riesgo a las áreas pobladas cercanas. Por otro lado, trascendió que la fuga se habría debido a la intervención de gente malintencionada dedicada al robo de combustible. Sin embargo, elementos de la Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana supervisaron la zona afectada y el informe oficial apunta a que el flujo se trató de una fisura en la tubería y descartaron riesgo a la población. Esto no es la primera vez que ocurre. En la primera quincena del mes de junio del año 2021, hubo una fuga de hidrocarburo en el mismo rancho y en el mismo oleogaseoducto de 12 pulgadas, solo que hace 10 meses. La falla se presentó a la altura del kilómetro 1 más 133 de la misma tubería. Al presentarse la fuga en junio, mes de temporada de lluvia, el socavón que sirve de escurrimiento pluvial se contaminó, por lo que se exigió a Pemex que se responsabilizara de generar acciones para remediar los daños y saneara el lugar. En aquel momento, se asignó el hecho a que a la tubería de la exparestatal le faltaba mantenimiento y en los actuales hechos no se descarta que el motivo haya sido el mismo. Radio Expresión Heriberto Hernández Periodismo de verdad